Como integrante de esta comisión, quiero agradecer la apertura que ha tenido con nosotros. Yo estoy convencida que si no nos hubiera la pandemia detenido en muchas acciones, habríamos seguido colaborando de manera más determinante en las acciones de la Secretaría. Tan es así que usted mostró el video a principios del año, de las actividades que tuvimos como integrantes de la comisión en el recorrido específicamente de lo oncológico y las cuestiones que, como usted bien señaló, hizo el diputado Gasca, para que una comisión de la propia comisión fuésemos a la Ciudad de México a hacer las cuestiones necesarias, tocar las puertas y cuente con nosotros. Yo hablo en nombre de mi compañero y mis compañeras de la comisión y estoy segura que lo vamos a seguir haciendo. Y qué característica tiene esta comisión, que es súper plural. Está morena, está PRD, está verde, está la morena también y estamos nosotros del PAN. Entonces, la coincidencia de ideologías realmente en líneas políticas es muy pequeña, pero sí coincidimos en que todos vamos por la salud de Quintana Roo, en que lo más importante para nosotros es precisamente lograr que en Quintana Roo las personas con cáncer puedan ser atendidas. Inclusive, hubo algunos comentarios en la Ciudad de México que nos decían, si tú tienes el acelerador lineal, cuesta muy caro ponerlo en funcionamiento, pues mejor no los llevamos. Y todos dijimos, no, vamos a buscar cómo sí funciona en Quintana Roo. Y también alguien comentó, bueno, que aclaro, no fue el director, solamente hago comentarios de pasillo, de todas las puertas que el diputado nos fue abriendo, que eran barreras para poder alcanzar este espacio, que escuchara nuestras necesidades en Quintana Roo. Y había muchos comentarios de por qué no mejor en otro lugar que tiene mayores accesos, que tiene mayor población, y nosotros seguíamos insistiendo del tema. También en la Ciudad de México se reconoció su capacidad, que siempre estaba abierta a proporcionar la información que a nivel federal le requerían, y eso habla del equipo de los servicios estatales de salud de la Secretaría. Creo que es indispensable sumarse al reconocimiento hecho para los hombres y mujeres de la Secretaría, porque mi compañera Atenea Gómez lo dijo al principio. Aquí no se trata de decir quién sí ni quién no todos, todo el sistema de salud nacional y en el caso de Quintana Roo, eran los únicos que no se dejaron vencer por ese miedo. Y ante una enfermedad que estaba asolando al mundo, no solamente a nosotros, en nuestro microuniverso pensamos que nada más somos los afectados, pero en realidad el mundo entero estaba panicado. El mundo entero no sabía cómo reaccionar. Inclusive no se tenía exactamente, usted estuvo aquí con nosotros justamente el día que se determinaron parar actividades y puntualmente nos fue informando la realidad de cómo estábamos enfrentando una circunstancia tan extraordinaria con recursos ordinarios. A mí me encantaría dejar aquí al aire una reflexión y preguntarle a cualquier ciudadano o ciudadana de Quintana Roo al inicio de la pandemia cuánto le costaba un cubrebocas, cuánto nos costaba un gel. Era increíble la especulación que había en esta materia. Y ante esas circunstancias, a nivel gobierno, que la adquisición era de cientos y miles, yo quiero que eso lo tengamos muy en cuenta todos, porque son circunstancias que se tuvieron que enfrentar. Y como ciudadanos a veces miramos al gobierno y le decimos, tú tienes que ver cómo proveer. Pero insisto, con circunstancias extraordinarias, con recursos ordinarios no clasificados para ese tema, habría que hacer frente. Y más aún, la capacitación, la disposición, el miedo natural que se enfrenta cuando eres trabajador del sector salud para decir estoy listo para atender a la gente, eso es digno de reconocer. Yo quiero de verdad hacer un llamado a toda la población, porque otros países se han empatizado muchísimo con su sector salud. A nosotros nos falta un poco. Me tocó ver en Playa del Carmen, como al inicio de esta pandemia, el servicio público y mucha gente no quería atender a los médicos solo cuando traían el uniforme, por miedo, es verdad. Pero tan humanos, familias y muchas cosas que los compañeros del sector salud, desde el sector de intendencia, de que aquí hablaron varios compañeros, hasta los especialistas, estaban ahí para atender a los quintanarruenses. También quiero reconocer a la par cómo se abrieron muchos distractores que atacaban y señalaban a su persona a nivel privado, absurdos y ridículos. Y quiero levantar la voz porque como mujer eso no se vale, hoy ya está penalizado en Quintana Roo. Pero en lugar de voltear y decir, secretaria, sector salud, ¿cómo te ayudo? Ante una circunstancia de esta naturaleza, muchísima gente, algunas personas tuvieron la bajeza de generar distractores absurdos y ridículos. Cuenta usted con una servidora. Y yo estoy convencida que con los hombres y mujeres de esta legislatura, porque ese tipo de acciones son reprobables, cuando la salud debería ser prioridad, estar generando esas acciones no tiene sentido, pero es importante levantar la voz y decir que estamos atentos a ellas. Cambiando un poquito de tema y partiendo de la experiencia de lo que lleva esta planeación van mis dos, este tema, perdón, van mis dos preguntas. Número uno, yo le quisiera pedir que tomando en cuenta todas las medidas sanitarias necesarias, nos continuáramos con ese plan de recorrido, sobre todo a los centros de salud del sector rural. Creo que es importante de pronto visitarlos, de pronto hacer sinergia, así como hicimos sinergia para comprar equipo, podemos hacer sinergia para ayudar a algunos elementos que se requieran. Siempre desde una actitud propositiva, creo que podemos hacerlo, secretaria. Es importante también ver bajo qué condiciones se atiende la salud, sobre todo, insisto, en el sector rural de Quintana Roo. Y en segundo lugar, reconocer su trabajo hacia los niños con cáncer en particular. Sé que falta mucho y creo que vamos a seguir insistiendo en el oncológico. Creo que es indispensable seguir trabajando y ojalá y toda la legislatura nos siguiéramos uniendo en la materia porque tuve la no tan grata experiencia de que una familia de solidaridad de Playa del Carmen, un niño de cuatro años, Mateo, tiene cáncer y está formidablemente bien atendido en temas de salud aquí. Y a diferencia de lo que mucha gente puede pensar, la secretaria apenas está enterando de este tema, ni siquiera le llamé. Vi las condiciones de atención, el sector salud está realmente bien atendiendo a este pequeñín. Y aquí no hay un tema de porque la diputada le habló, tuvo una buena atención. Entonces, hay que reconocer eso. Hay que reconocer al personal cuando se compromete y es empático con estos pacientes porque, lo dije aquí, los jóvenes, los niños, no son el futuro, son el presente que tenemos en nuestro estado. Y es indispensable que ellos sean atendidos de manera puntual. Finalmente, mi comisión también es de planeación, la que presido, y desarrollo económico. Y creo que el impacto en la economía es crucial. Agradezco a Pino, que ha acompañado muchísimas acciones para la reactivación de la economía de forma comprometida con la salud. Y me encantaría seguir haciendo equipo para que todas estas micros y pequeñas empresas que hay en el estado puedan contar con toda una revisión exhaustiva de los protocolos de salud para que, obviamente, sigamos aplanando esta curva que nos aqueja. Y tomando en cuenta las acciones que el propio gobierno del estado hizo, quisiera dejar al aire la posibilidad de que la información que la CEDESO recabó en el momento en que repartió toda la ayuda alimentaria pueda servirle al propio sistema de salud. ¿En qué sentido? Se recabó nombres, direcciones, teléfonos, información de temas de empleo que, sin lugar a dudas, se puede compartir con la Secretaría del Trabajo, con la propia Secretaría de Desarrollo Económico. Pero tal vez pudiésemos saber de manera más puntual en Quintana Roo el acceso real que tiene la población a los servicios de salud, ya sea un servicio como el IMSS o CESA, porque eso nos permitiría que la planeación de las políticas públicas de los años venideros sean mucho más eficientes y mucho más efectivas en el tema que se estima, porque hay que decirlo de manera muy cruda, es numérico, el nivel de servicios de salud con el que debe contar una ciudad, según entiendo, la planeación para decir un hospital de primero, segundo o tercer nivel, tiene que ver con esto. Y yo siempre he defendido que los censos, sobre todo en el norte, son injustos. ¿Por qué? Porque la población de Quintana Roo es muy móvil, se mueve demasiado, y en su trabajo la gran mayoría contempla jornadas mayor a ocho horas. Entonces, no siempre atienden estas políticas de censo. Sin embargo, creo que hoy hay de estas crisis una oportunidad en la información que la CDS o recabó y que pudiera servirle al CESA, tomando en cuenta la necesidad de políticas transversales. Con las que debemos estar trabajando todos, sobre todo a quienes les toca la planeación operativa. Y bueno, finalmente, sin pedirle, si nos los permite, está trabajando mucho en el tema de los abastos de medicamentos e insumos. Si nos pudiera estar informando de manera periódica sobre el tema, porque una población sana, sin lugar a dudas, es una población con estados de bienestar adecuados. Muchas gracias, secretaria, y bienvenida a nuevo. Muchas gracias, diputada Cristina. Gracias por esta oportunidad de la escucha, de la propuesta activa en relación con el tema de salud. Pienso que el éxito de esta comisión, diputada Cristina, es justamente la pluralidad de las visiones, de las formaciones, y disponer de un punto importante de convergencia, la salud de los quintanarruenses. Muchas felicitaciones a esta comisión de salud. Fui anotando sus comentarios, y me parece muy importante que le acerquemos cuáles son las características o qué consideraciones se toman para el desarrollo en la planeación estratégica del primero, segundo, tercer nivel de atención. Cuando sí, porque siempre es una sentida necesidad, ¿por qué no tenemos un hospital de tercer nivel en Quintana Roo, teniendo una necesidad registrada tan grande? Entonces, si me da oportunidad, podemos acercarle esto, y propongo, podemos hacer unas mesas de trabajo muy técnicas con el director de planeación, que aquí está el doctor Zaragoza, y entonces, así como hemos trabajado con el diputado Gasca, atendiendo algunas de, dando soporte técnico con algunas de las iniciativas, pienso que también podríamos hacer el mismo ejercicio para las propuestas que usted tiene, si así usted me lo permite. Me parece muy importante que la sociedad sepa el abasto de medicamento y material de curación, así como de diversos insumos, y que conozcan en dónde es donde se queda, digamos, detenido, o se hace lenta la llegada del insumo desde la fuente de proveeduría hasta la llegada logística y administrativa a nuestro Estado. Entonces, hay algunas situaciones que no son propias del Estado, que obedecen a otras situaciones de orden federal, y también con mucho gusto le puedo ir compartiendo de manera periódica cómo está el abasto, tanto en primer nivel de atención, segundo nivel de atención, área urbana y área rural, y el origen del medicamento, material de curación y diversos insumos. Muchas gracias, bueno, por el tema de, creo que fue uno de los temas que usted mencionaba, y por supuesto que con el tema de... Con el tema que usted hacía mención de algunos actos de violencia, por supuesto que la violencia en cualquiera de sus manifestaciones es altamente condenable. Agradezco a todas las mujeres de su solidaridad, no solamente de hombres y de mujeres, que son grandes activistas de la lucha contra la violencia, contra las mujeres. Quiero aprovechar esta tribuna para hacer un llamado a los diputados para que afinen los mecanismos legales de protección para las mujeres. Esto es mucho, muy importante y a título personal, repruebo en absoluto, todo acto de violencia contra las mujeres. Acciones de esta naturaleza habla de la prevalencia de pensamientos cortos, obtusos y también de personas con conductas machistas y altamente patriarcales. Lamento mucho la pobreza de pensamiento que aún tenemos en algunos ciudadanos. Muchas gracias.